Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania inicia la contraofensiva de primavera con la que puede ganar el conflicto o ser obligado a negociar. Ya está todo preparado para el avance de las fuerzas de Kyub. Los analistas militares especulan con la posibilidad de que las tropas rusas colapsen y los ucranianos puedan reconquistar Crimea. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Las Fuerzas Armadas Ucranianas ya tienen listas 12 brigadas con unos 4.000 soldados cada una para iniciar la tan esperada contraofensiva de primavera contra los invasores rusos. Una operación de enorme envergadura para el relativamente pequeño ejército ucraniano y fundamental para el devenir político de este conflicto. Si el avance se desarrolla como la mayoría de los analistas militares predice, para antes de que vuelva a caer la nieve en la estepa debería estar todo resuelto en el campo de batalla y se iniciarían las negociaciones para un armístico. Pero si las fuerzas rusas logran contener la ofensiva y prevalecen algunos territorios clave, sin perder las ciudades que conquistaron en el oeste y mantienen la península de Crimea invadida en 2014, es probable que el gobierno de Kyub tenga que sentarse a una mesa de negociaciones de desventaja. Y ya sin el apoyo ferreo de Estados Unidos y la OTAN. La contraofensiva de primavera es un arma de doble filo. Hay básicamente dos escenarios posibles para este avance decisivo. El primero sería desde las proximidades de la segunda ciudad del país Kharkiv para avanzar por el oeste en la región del Donbass y reconquistar Lungansk. Para llegar a Severodonetsk y asegurar finalmente Bachmut, la ciudad donde se encuentra en el frente del conflicto desde hace seis meses y que provocó enormes bajas y pérdida de equipos de ambos bandos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y vamos con más información. Quisiera comenzar con vos, Natalia. Si vemos esta última encuesta de opinión, más del 70% sugiere esta encuesta de los rusos, apoya la guerra en Ucrania. ¿Por qué crees que es así? Bueno, hay que saber que en un país como Rusia, que es un país autoritario en estado de la guerra, tampoco podemos confiar en las encuestas sociológicas. Esa encuesta fue de un centro más o menos independiente, pero aún esos resultados tenemos que mirarlo con un grano de sal, por si decirlo. Hay otros datos que yo creo que tienen más sentido que ver. Una encuesta, unos sociológicos independientes que están fuera de Rusia, analizan los datos, los datos primeros y secundarios, y ellos dicen que hay la mayoría que no está contra la guerra. ¿Cuál quiere decir que dicen abiertamente que no, o dicen que sí, que apoyan la guerra, pero en otras preguntas no son consecuentes con eso, o prefieren evitar contestar a esa pregunta? Lo cual dice que en un país como Rusia es penalizable realmente estar contra lo que está pasando, entonces solo la pequeña minoría atreve a hacerlo, y entonces los números que vemos ahí no son muy representativos, y hay quizás 40% de la gente que está contra, pero solo 10 de ellos realmente se atreven a decirlo. Es decir, es muy difícil realmente medir cuál es la posición. Es casi imposible. Es casi imposible medir qué es lo que están pensando realmente las personas en Rusia. Ahora, Carmen, al final de cuentas, la gente lo que quiere saber es que tiene un líder que vele por sus intereses y que realmente esté del lado del pueblo. ¿Podemos partir del hecho de que, a pesar de todo lo que está pasando, los rusos todavía sienten que Vladimir Putin es el líder correcto para su país? Bueno, solo tenemos esos medios que se llaman independientes, pero como ha dicho nuestra colega, es realmente una dictadura feroz. Lo que tenemos es indicios de que no todas las cosas están saliéndole bien. Sabemos que miles de jóvenes se han huido, sabemos que las movilizaciones de soldados no han surtido el efecto deseado, sabemos que están muriendo, parece que hay 40 muertes raras entre la gente más cercana a Putin, entre los círculos de poder, altos funcionarios, gente que se ha caído de un rascacielos, oligarcas que se han caído de sus barcos, etcétera, etcétera. O gente que ha parecido muerta en sus terceras viviendas fuera de Rusia. También sabemos que hay disputas dentro del ejército, entre los mercenarios, entre los jefes de los mercenarios y del ejército regular, etcétera, etcétera. Y sin embargo parece que Putin sigue allí inamovible en este contexto. Ahora, Marina, se ha hablado mucho de la diferencia entre apoyar la guerra o por lo menos no estar en contra y realmente ir al frente convencidos de una causa en el caso de los soldados. ¿Qué sabemos sobre la disposición que hay en Rusia a efectivamente ir y luchar también en esta guerra? Yo creo que hay que siempre tener en cuenta dos cosas. El primer punto es que la época democrática en Rusia fue una época bastante difícil para la gran mayoría de los rusos. Eso fue la época de los 90. Hubo un caos económico total después de la caída del muro y de la Unión Soviética. Entonces, para mucha gente la idea de una democracia no necesariamente es una idea favorable. Tienen miedo de ese concepto. Y Putin, ¿verdad? Fue el líder que estableció otra vez orden en ese país en la primera década de los años 2000. Y yo creo que para mucha gente todavía en Rusia, sobre todo que no viven en las grandes ciudades, que no tal vez como gente que no es tan educada, sí confían en Putin. Y se ve, claro, la movilización de los soldados es algo difícil, pero todavía la Rusia es un país muy grande. Hay gente que sí se moviliza, que sí cree en esa necesidad de irse a la guerra. Y segundo, el gran éxito de Putin, en realidad, en el año pasado fue de mantener un nivel de vida bastante estable. Y eso también fue porque, como ustedes saben, el régimen de sanciones es un régimen donde sí los países occidentales, Estados Unidos, Europa, después algunos aliados en Asia, Australia, Japón, Corea del Sur participan, pero el resto del mundo no. Y por eso todavía Rusia puede vender su gas, su petróleo a mercados muy grandes en Latinoamérica, pero también India, la China. Y tienen recursos muy regulares y pueden utilizar estos recursos para también financiar, apoyar a gente. Y eso también cree como un balance que después, como vemos el resultado, que sí hay un apoyo en la población. Sí, y tenemos que hablar, por supuesto, de esas sanciones, de su impacto o de su no impacto. Ahora, Natalia, se hablaba mucho, sobre todo al principio de la guerra, de que en Rusia hay una especie de contrato social en el que el gobierno o el ejército puede hacer lo que quiera, siempre y cuando la gente pueda seguir en su día a día. Ya escuchamos, hay dificultades, sin duda, en la guerra, pero también hay una importante parte de la población que apoya la causa. ¿Consideras que ese contrato social todavía es válido? Que la gente todavía puede decir, sigo mi día a día más o menos bien. Bueno, ese contrato social, también lo que dijo la colega, que la vida en Moscú, en las ciudades grandes, parecía ser normal al mismo tiempo cuando se luchaba ahí en Ucrania los soldados rusos. Y eso fue cierto hasta el 21 de septiembre, cuando Putin mandó la movilización, que fue parcial, pero realmente no es parcial, puede afectar a cualquier ciudadano ruso, joven, hombre. Entonces, en ese momento, ese contrato se ha roto y muchas personas han decidido que no quieren participar en eso. Hemos visto una gran huida de la gente, sobre todo la gente joven, sobre todo los hombres de este país. Y eso fue en el momento cuando yo creo que ese contrato social se rompió, pero no hemos visto tampoco grandes protestas, no hemos visto que la gente saliera a la calle. ¿Por qué sucedió esto? Porque no había mecanismos para eso. Como también le ha dicho Martina, que no hay esa idea de democracia, esa idea de que a nosotros nos pertenece el poder de decidir lo que pasa con nuestro país, eso no lo tenemos porque no había historia de eso. Entonces, la gente, lo único que sabían hacer en esa situación de estrés es huir, no es luchar. Y los únicos pocos que han ido a luchar, ya sabemos dónde acabaron, en el cárcel, o en exilio, o mandados al frente, y es la situación en la que estamos ahora. Ese contexto es muy importante comprenderlo porque nosotros muchas veces vemos con un lente diferente lo que pasa en Rusia, en nuestros propios países, obviamente. Expresarse contra el sistema en la Rusia de Vladimir Putin puede ser, en realidad, extremadamente peligroso. El precio pueden ser represalias, pero también largas penas de prisión. Aún así, cada cierto tiempo surgen opositores al régimen, que en la lucha por la libertad del país sacrifican la suya propia. Vladimir Karamursa, la sentencia dictada culpable de alta traición. El periodista criticó la invasión rusa en Ucrania. 25 años de prisión en una colonia penitenciaria, 25 años. Quiero que todos tengan presente que esta es la máxima pena para una persona sin antecedentes penales. Ilia Yashin fue arrestado tras protestar en un video de YouTube contra la invasión rusa y los crímenes de guerra de su ejército. También calificó como tales las atrocidades cometidas por los soldados rusos en Bucha. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva. El destino del opositor ruso más conocido, Alexei Navalny, demuestra lo que puede significar el encarcelamiento en Rusia. Tras sobrevivir un intento de envenenamiento, regresó voluntariamente a Rusia en 2021, donde fue detenido a su llegada. Las imágenes más recientes lo muestran demacrado y marcado por la enfermedad. ¿Puede Putin encarcelar a todos sus críticos para silenciarlos? Esa, por supuesto, es la pregunta. Carmen, te la planteo a vos. ¿Crees que pueden silenciar a todos los opositores en Rusia? Pues debemos pensar y tener la esperanza de que las dictaduras no duran para siempre, pero realmente es una dictadura feroz y las condenas que estamos viendo son tan impresionantes que me parece de una valentía increíble el que todavía haya gente que salga a la calle y que exprese su malestar o incluso sus críticas hacia el régimen. Yo creo que poco a poco habrá más críticas dentro de los círculos que se acercan al poder, de los círculos de los altos funcionarios, de los altos militares. Ya los está viendo y esa es la esperanza que poco a poco se resquebrajen y la población vea alguna manera también de seguir las protestas. ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué crees que va a haber un resquebrajamiento? Bueno, porque hay indicios de que está pasando, de que hay lucha abierta entre los distintos mandos del ejército, entre el ejército regular y los soldados de Wagner, es verdad que hasta ahora la mayoría de los militares, de los soldados, han sido reclutados en las zonas más pobres, en las zonas más aisladas de Rusia y han sido compensadas sus familias con dinero, con subvenciones, etcétera, etcétera, pero llegará un momento, está habiendo tantos muertos, que llegará un momento en que quizá no sea posible mantenerse esos niveles de subvenciones y que se empiece a ver ese malestar dentro de la población. La pregunta siempre, Natalia, ahorita te voy a decir, ¿o querías agregar algo? Sí, sí, lo que he visto es que hay una esperanza de que va a quebrar el sistema por dentro, por los que están alrededor de Putin. Esa esperanza también tenemos nosotros, los periodistas que siguen esto y lo cubren, pero realmente no vemos tan claro que eso va a pasar. ¿Por qué digo eso? Porque Putin siempre estaba haciendo su política de tal manera que tenía distintas torres de la Kremlin, por así decirlo, y siempre estaban en conflicto unos con otros, y Putin estaba por encima como un juez ahí. Entonces, si quitas esa figura, ya va a haber un conflicto interno unos con los otros, entonces, esa posición en la que él se ha planteado a sí mismo en su política en tiempos pacíficos, y ahora en tiempos de guerra vemos que sigue ahí, sigue por eso, por ejemplo, plantea irse al nuevo turno, nuevamente presentarse al presidente a un nuevo mandato, exacto. Entonces, es esa constelación política que realmente nos da pocas esperanzas de que se puede romper ese sistema por dentro. Y la pregunta también siempre es, si no Putin, ¿quién entonces, Marina? Porque una cosa es que uno tal vez no esté a favor de un gobierno, y otra muy diferente es que uno piense que los opositores que están ahí son las personas correctas para dirigir el país. Pasa mucho en América Latina también. Hay oposición, pero la oposición no convence tampoco a la gente. ¿En qué posición está la oposición de Rusia en este momento? Está en la cárcel, es Navalny, y la verdad no existe. Y yo creo que alguna cosa que también es muy importante tener en la mente es que el narrativo y la propaganda en Rusia es muy fuerte, y el narrativo es que tenemos acá el enemigo, es los Estados Unidos, de verdad, es la OTAN. Y ya desde la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos y también los países occidentales no quieren que nosotros, los rusos, lleguen a su lugar de respeto. Y entonces toda la historia por qué esta guerra es que la agresión de los Estados Unidos, es como todas las acciones también que hicieron en Ucrania. La Ucrania siempre también se describe como un país de nazis, como de todo eso. Y yo creo que muchos rusos creen ese narrativo. También eso se ve en China, también acá hay un narrativo muy fuerte, que el enemigo es los Estados Unidos, que quieren mantener su hegemonía global. Y los rusos luchan para un mundo multipolar, porque creen que es su derecho también tener un lugar de respeto en ese mundo. Y yo creo que es un narrativo que apetece a mucha gente. ¿Y sugerís entonces que los opositores no pueden adherirse a esa narrativa y que por eso tampoco tienen suficiente apoyo popular? Tienen un narrativo mucho más difícil. Y como dije antes, la idea de una democracia no es una idea como por ejemplo aquí, donde yo creo que la gran mayoría de la gente cree que el sistema democrático tal vez no es perfecto, pero es el mejor que existe. Pero en Rusia esa convicción no existe tanto. Y esa idea de tener un líder fuerte y orden es más importante que libertad, digamos. Porque la democracia ofrece libertad, pero dictaturas a veces ofrecen orden. Y una ciudad como la rusa, que pasó por una temporada de caos total, mucha gente ahora prefiere orden y no libertad. Si puedo añadir ahí un poco por qué la oposición en Rusia no tiene apoyo o no tiene posibilidad, es que la oposición que vimos en Duma es una oposición totalmente de marionetas. Y la oposición real, que ha estado fuera en las calles, fuera en los medios sociales, el único canal de hablar con la gente realmente ha sido medios sociales. Y es lo que intentaba hacer Alexei Navalny con sus investigaciones. Y realmente mucha gente, mucha gente joven, mucha gente que ve YouTube y no la televisión, sí que cambió su opinión. Por ejemplo, ayer quedé con un exiliado aquí ruso que realmente en 2014 apoyaba la anexión de Crimea, pero después, porque consumía los reportajes de Alexei Navalny y de otra gente de oposición, cambió su opinión y lo vio de otra manera. Entonces, ahí había ese momento de cambiar la narrativa, por lo menos para la gente joven, para la gente que vive en las ciudades mayores. Pero Kremlin lo vio y efectivamente ha destrozado todas las estructuras. FBK, aún antes de empezar la guerra, ha puesto Alexei Navalny en la cárcel. Y entonces, esta fuente de información está ahora en peligro. Ahora, llama muchísimo la atención, Natalia, que prominentes figuras de la oposición deciden volver a Rusia, como lo hizo Alexei Navalny, sabiendo las consecuencias que eso implica, en vez de, por ejemplo, irse al exilio, como hacen muchos opositores en muchos países. ¿Por qué crees que existe ese ímpetu de ir y enfrentar la situación, sabiendo que las posibilidades son muy bajas de poder hacer una diferencia? Bueno, pues es una decisión personal en cada caso. Muchos están preguntando por qué Alexei Navalny lo hizo. Muchos preguntan por qué Eliashen lo hizo, por qué Karamorsá se quedó. Yo creo que ellos, tampoco sabemos muchos casos de la gente que fue al exilio y luego volvió y pudió cambiar algo en su país. Entonces, es como un billete de una destinación. Tú vas fuera y luego no vuelves dentro. Pierdes tu posición en la política en la casa. Y entonces ellos querían estar ahí porque pensaban que realmente ahí pueden hacer la diferencia. Yo conozco mucha gente que ha venido aquí, unos políticos locales, quizás no tan famosos como Karamorsá o Alexei Navalny, y ellos sí que dicen que tenían esa pregunta también, ¿mejor irse o mejor ir a la cárcel? Y cada uno decidió, pues ellos han decidido que pueden hacer mejor, pueden luchar mejor estando aquí en la libertad, en exilio. Algunos deciden que pueden luchar mejor estando en la cárcel. Alexei Navalny hace de su estancia en la cárcel, que es muy dura y le puede costar salud o incluso la vida. Hace de eso una campaña, una campaña grande política. Y su presencia ahí es muy importante para decir que hay rusos dentro del país que están contra de eso. No todos están fuera, no todos se huyen, no todos son así. Hay gente que está dentro. Y sin embargo, esa gente no llega necesariamente a expresar su voz, Carmen. Vos has denominado ya dos veces a Rusia como una dictadura. ¿Consideras que la forma en la que se tratan los opositores es, por ejemplo, distinta a como se trata a otro tipo de personas que están encarceladas, por lo que estamos observando en Rusia? No conozco realmente los detalles, pero la impresión es que cualquier persona que dice algo que moleste al régimen, y el régimen es Putin y muy pocas personas más, pues puede acabar en la cárcel. Como no hay transparencia, tampoco hay jueces, no hay un sistema judicial transparente ni decente, ni pueden defenderse, pues realmente sí, el final puede ser el mismo para todos. La cárcel y la cárcel durante décadas. También quizá para un ciudadano común que se una a alguna manifestación. Bueno, las leyes les prohíben en estos momentos incluso hablar de la guerra. Sabemos de este pobre hombre al que le han condenado porque su hija hizo un dibujo en contra de la guerra. Son historias que se escuchan muchísimo. Ahora, lo cierto, sin duda alguna, Marina, también es que las estadísticas en Rusia son bastante impactantes. Tiene la cuota de encarcelamiento más alta de Europa y una cuota de puestas en libertad raquíticamente baja, menos de un 1% en el año 2021. ¿Cómo se explica eso en estos contextos? Es un estado de seguridad. Lo que es muy interesante entender es que Putin llegó al poder y había una clase de oligarcos, pero era la clase de Yeltsin, del presidente anterior. Y él, la verdad, cambió esta clase y convirtió Rusia en un estado de Siloviki, como se dice, que son gente que trabajan en los órganos de seguridad, la policía secreta, pero también como paramilitares y todo eso. Y exactamente como mi colega dijo, entonces, pero Putin está en el medio de esa red, de todos estos organismos, y siempre hay conflictos entre ellos, pero eso como hace que él tiene aún más poder, porque como todos, depende de su decisión al final, también como dónde van los recursos financieros, por ejemplo. Pero la verdad, como los hombres más poderosos de Rusia son gente que tienen o un perfil de KGB, o que tienen algún otro background en militar o en seguridad. Y con ese contexto, pero también todos ellos benefician mucho, también, por ejemplo, de esa guerra. Porque, claro, es que como el narrativo es como tenemos un enemigo y tal vez también este enemigo que está adentro de ese país, y por eso que también se puede justificar la represión. Y no hay mucha contestación, de verdad, como de tanta gente en la cárcel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.